¡Va! Corazón, no podrá salir, no podrá vivir, ¿acaso te quieres ver así? Quiero, pero me muero de miedo, pensar que un día no te veremos, no te deja ya, sin pensar solo en ti, no se hace muy bien aquí. Ya sé que estás cansada, que escuchamos ese en tu mente, tu habilito sin razón, en tu mente confusión, una guerra sin control, donde tú eres la solución. Ahora, ¿quién serás? ¿Cómo te vas a comportar? No más, me vano te daré, no me invito a fallar hasta venez, no piensa lo que es, nada más, nada más. Un laberinto sin razón En tu mente confusión Una guerra sin control Porque tú eres la solución Porque tú eres la solución Un laberinto sin control 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 Gracias. Gracias.